Y mucha atención porque la Policía de Carreteras de La Dorada logró incautar 280.000 gramos de marihuana, los cuales eran transportados en dos tractocamiones. Los uniformados de la seccional de tránsito y transportes de la Policía en un puesto de control adelantado en la vía Honda-Puerto Boyacá, jurisdicción del municipio de La Dorada, le realizan el pare a dos vehículos de transporte tipo tractocamión prestadores de servicio público, logrando hallar en el interior de estos vehículos un cargamento de 280.000 gramos de marihuana, el cual en el mercado y a la venta al menudeo tendría un costo cercano a los 260 millones de pesos aproximadamente. En las 15 acciones diferenciales, el Departamento de Policía Caldas genera actividades importantes. Es así que se realizaron controles en la vía Honda-Puerto Boyacá en el crímetro 13, que ha como resultado tres capturados por delito de tráfico, porte o fabricación de superfacientes. Es así que nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte hacen señal de un pare a dos vehículos, tipo camión de servicio público conducidos por dos ciudadanos, uno de 49 y uno de 57 años y una mujer, acompañante de 39 años. Al realizarle un registro minucioso, se hallaron cuatro cajas de cartón en la cabina, uno de los vehículos y en la otra caja, tres cajas de cartón en la parte del trailer del otro, el cual contiene 344 paquetes rectangulares de diferentes tamaños envueltos en cinta de color negro, beige y azul. Se puede verificar con una cinta de color y olor a las características similares de la marihuana, arrojando un peso de 280.000 gramos de sustancia alucinógena. Los capturados, los vehículos y las sustancias fueron dejados a disposición de la autoridad competente. El vehículo en mención cubría la ruta Cali-Malambo.